Ay, también tuve veinte años sin corazón vagabundo Yo también tuve alegrías y profundos desengaños Yo también tuve veinte años que en mi vida florecieron Veinte años que a mí llegaron, se fueron y no volvieron Por eso desde la cima de mis ardorosos años Veo pasar hoy la vida sin que me haga bien ni daño Porque tuve la fortuna de vivirla sin engaño Para contar sin nostalgia que también tuve veinte años Así es que se canta hijo Así se canta Elenita Elenita Elenita, tenemos un mensaje de una persona muy especial en tu vida La mejor mamá del planeta Va a estar otra vez aquí en Bogotá Con ese proyecto maravilloso que tiene De contar su historia, de sacarle una sonrisa a toda la gente Así que no se lo pueden perder No me sé las fechas exactas Pero ella se las va a decir y ya las va a contar Te amo, mi Janet Un besito enorme No, 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 pues es que ella es mi talón de Aquiles No, 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 ella es, ella es una hija mía Ella, o sea, yo la parí a ella Yo la parí Se los juro, es una cosa rarísima ¿Qué alisa tan linda? No, Caro, yo nos amamos de una forma tan incondicional Amor de verdad, verdadero Porque es que hay muchos amigos que dicen ser amigos de uno Pero que realmente no lo son Yo me hago matar por Caro y ella por mí Yo la adoro, la venero Ella sí es la mejor mamá del planeta O sea, te digo O sea, ni yo lo creía de una manera loca Es un ser humano bueno, increíble Le da a todo el mundo Vive pendiente de todo el mundo No, 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 ella es una cosa Ella y Gonzalo Gallo Para mí son los mejores seres humanos Yo me comentaba alguien en un centro comercial Que estuve grabando algo Me decía Carolina Cruz Saluda a todo el mundo A todos los autógrafos del mundo Es entregada a su público Entiende de alguna manera desde el corazón De qué se trata todo esto Y con tantos años y no se ha cansado del tema No, 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 les digo Una mujer, una empresaria, una berraca Ella no se cansa Yo no entiendo Ella se para a las 4 de la mañana Hace ejercicio, cuida a su hijo Va y trabaja, va a la empresa Va y graba Va a una firma de autógrafos Del mismo día viaja a dos partes Atiende a su marido Sí, te digo No, te digo, es una cosa Es para aprender Ella es una mujer Y Caro nos estaba adelantando cositas Sí, nos adelantó algo Ya no había estado en cine En televisión, en musicales, radio, teatro Y ahora la tenemos en stand-up comedy Cuéntanos de dónde te nace este bicho De explorar otros campos No te quedó nada cortico Bueno, esta es la tercera temporada en Bogotá Porque yo ya vengo recorriendo todo el país Con No nací para sufrir Acabo de llegar la semana pasada de Medellín De una temporada Agotada de principio a fin 15 agotadas De volvían todos los días 100, 200 personas Y yo hacía videos Ay, por favor, no se molesten O sea, lloraba No nací para sufrir en esta nueva versión Es Yo logré hacer de mi tragedia una comedia Y pienso que ahí también está el éxito y la felicidad Cuando uno logra convertir su tragedia en una comedia Y uno logra darle la vuelta a la tortilla Es más fácil y más llevadero Cualquier tipo de problema No solamente unos cachos No solamente un divorcio No solamente una pérdida de un amigo Una pérdida de un trabajo O de un familiar Una crisis económica Una crisis económica De cualquier manera Dios no se equivoca Y si Dios nos quita algo Es porque nos tiene algo mejor Así que hay que entenderlo Hay que comprenderlo Hay que superarlo Y hay que reírse de los problemas Entonces la gente va al teatro A reírse conmigo O a reírse de mí No me importa Pero van a reírse No, no es de que se ríen Pero se ríen La gente se ríe desde que llega Hasta que se va Es hora y media Y no solamente es una comedia Para ir a reír Porque tiene un mensaje Fuerte y empoderador Y es que la gente dice Si esa gorda que se ríe en televisión Pudo salir adelante Yo también ¿Qué fue tu cómplice? ¿Quién fue ese ser humano Que te ayudó Te organizó el argumento Le dio orden a esa idea Lo que tú tenías Mira, inicialmente Fue escrita Por Juan Manuel Cáceres ¿El de Lolita? Sí, obviamente Pues No sé Yo detrás Porque Uno tiene que Apersonarse del texto Hay muchísimas cosas Que cambié Y en esta segunda etapa Nos sentamos Con Alejandra Cárate Le dimos Un vuelco Maravilloso A la obra Y entonces Bueno Maravilloso 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 Hay que irla A ver Hay cuentas Duras experiencias Que has pasado Y has sobrepasado Y lo que tú decías Es una mujer De cualquiera De cualquier lado del mundo En colombiana Peruana Y de hecho Sandrita Todas las Porque yo después De la función Yo me quedo Y me tomo fotos Con todos Los que se queden Si se quedan 200 personas Me tomo 200 fotos Si me da la una En la mañana Como anoche Me tomo las 200 fotos Todo el que se sube A tomarse la foto conmigo Hombre o mujer Me dice Ay no Yo estoy pasando Por lo mismo Ay Haciendo terapia Mi hermana Mi hermana Está igualita Que usted Ay A mi madre También le ponía Fototerapia Primero se sientan A reírse Y después Hacen la terapia Allá arriba En la foto Porque cualquier persona Se puede identificar O por el manejo De los hijos adolescentes O como Reencontrar el amor Porque la gente Después de una tusa Después de una situación Amorosa complicada Piensa que ahí se quedan Y uno no se queda ahí Uno sale Uno tiene que salir Porque es que a este mundo Vinimos a ser felices Solos o acompañados ¿Quién dijo Que uno con una pareja Solamente Hay una televidente Que en este momento Pregunta Me confirman Desde la móvil Esta pregunta Directa Está pasando por una tusa Terrible ¿Qué le dirías En un minutico A esa mujer Que nos ve hasta ahora A esa mujer Que nos ve hasta ahora Le digo que vaya hoy A las 6 de la tarde Al teatro del Mutual Bueno Pero ella está ¿Tenemos boleticas? Tenemos boleticas ¿Cuántas? Ya voy a confirmar ¿Cuántas? Con Mauricio Castro Invita a la televidente Claro que sí Invitamos a la televidente Por ahora Absolutamente Que nos deje los datos Por favor Si no es para hoy Es para la otra semana Pero prometido boletas Más amigas se suman Hola mi Janet Te mando un saludo Muy especial Tú sabes que te quiero mucho Me encanta que seas así De divertida De guerrera De chava pa'lante Y de buena amiga Sobre todo Te adoro Ay Angelita Ay no Angelita Angelita Cardoso Ella es la otra Es del parche ¿No? Es del parche El Petit Comité Acabamos de llegar Yo voy a un viaje a La Tega Ay caramba Y lo que pasa en Las Vegas Se queda en Las Vegas No Somos rezanahorias Ay pero miren Angelita Cardoso Es un ser humano También fantabuloso Ella dice lo que piensa Sin filtro Yo le tengo pánico Yo le tengo pánico Pero me encanta Porque ella Ella le digo Mi amor Como me veo Mi seno inmunda Quites ese pantalón Y uno sabe que es verdad Angelita es sin rodeos Me encanta Todas mis amigas Son así Todas Y yo adoro eso Porque yo soy igual A mi si la gente Me pide un consejo Yo le doy el consejo Y yo tuve una vez Un problema terrible Una compañera Actriz Cantante Que me invitó a un musical Y fue una Fue una función desastrosa A todo el mundo Se le olvidó la letra Y a la salida me preguntó ¿Cómo te pareció? Yo le dije Me estás preguntando ¿Quieres saber de verdad? Me dijo Sí, dime la verdad Le dije Me pareció inmundo Me parece que son unos irresponsables Que son una palta No me volvió a hablar Me la encontraba en el gimnasio Y me miraba yo Ay yo me la acerqué ¿Pero para qué me preguntas? Pero para qué me preguntas O sea A mi me gusta Que me digan las cosas Como es Porque yo soy igual Y es que para eso Son las amigas ¿Cómo se ha consolidado Esa amistad entre ustedes? ¿Son cuántos? Andreita Serna Andrea Serna Carolina Cruz Jessica de la Peña Ángela Cardoso Y yo El Petit Comité Ya este es el segundo viaje Que hacemos Los maridos divinos Todos se quedan con sus hijos Yo como ya los míos Ya los despaché Ya viven por fuera Ah pero el italiano No quiere otro filio No Malu y dice Que debo irme Que debo partir Es ser felice Quiero conocer El filio De este italiano Es fotógrafo internacional Oh el es belísimo Andrea es belísimo Tienen que traerlo Presentarme a su vida Y entonces somos cinco mujeres Muy distintas Todas Absolutamente diferentes En la forma de ser En la forma de pensar En la forma de vestir En las edades Yo puedo ser la abuelita de ellas De hecho se burlan todo el tiempo Yo les digo A mi amiga No, no estoy sentando Me ponen a caminar De ochocientas cuadras Y uno con artritis Y ella está ¿Cómo se divertirán? Las Vegas No Me dijo que nos fuimos Me dice un día Carolina Mira tenemos boletas Para ir a ver a Calvin Harris Calvin Harris Calvin Harris Yo dije ¿A quién? Pregúntale a tu hijo Y Ariel Mi hijo Que es DJ Yo Ariel Vamos a ir a ver A Richard Clayderman ¿Cómo que a Richard Clayderman? Y yo sí Es ese DJ famosísimo ¿Qué es? Kenny G Harry Kenny G Era Richard Clayderman Y Kenny G Yo primero le dije a Carolina Caro ¿Cómo se te ocurre Llevarme a esa vaina? Pues cuando yo llegué O sea Todo Era solo jóvenes Era solo jóvenes Y yo Y todos me decían Young lady You rock Young lady Young lady Y yo era con esas vainas Que alumbran Me bailé toda la noche Y ya todas se querían ir Y yo A dormir La mola Yo no me voy O sea Me la rumbié Toda la noche Esto ¿Esto es lo que sonaba? Ah Ah Uy Cuando sonó eso Yo imagino No, no, no Ustedes no saben La rumba Y con agua Porque yo no tomo ¿Y cada cuánto viajan entonces? El próximo Petit Comité Una vez al año Siempre Ya es una ley Sí, es una ley Es una religión Es parte de nuestra religión Nos hacemos un viaje Empezamos a hacer Perdón Esto es con producción Cachuchas La camisa para cada día ¿Ah sí? Donde dice Absolutamente Miren Y ustedes no saben La cantidad de colombianos Que nos esperan En cada sitio ¿Ya saben? Claro No Y usted no sabe Para Jennifer López Por favor ¡Hello! Yo le escribí a Jennifer Con los tres millones de seguidores Que tiene Carolina Cruz Con eso tienen Casi cinco O sea Yo le escribí una carta A Jennifer López No todo el mundo Tuvo que ver con esa vaina Fue maravilloso La fuimos a ver No, o sea Yo lloraba Literal Yo en esas tribunas Ra, 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 ra Y el anillo va guando ¿Qué tal? El anillo va guando ¿Qué tal la locura? Janel Te veo bien Ay, Yuji Ay, Yuji Janelcita Te vemos bien Estás delgada Estás chévere Estás saludable Ay, no, pero tengo Tengo que bajarme cinco kilos Porque ya me subí Ya me mamé cinco kilos Pero cuéntanos Porque eres una mujer Que inspira Que motiva a muchas otras mujeres Como has logrado Te hemos visto pasar Por muchos estados corporalmente Hablando anatómicamente Háblale a las colombianas Diles ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? No preocuparse tanto ¿Bailar más? ¿Bailar más? Porque el baile La bailo terapia Yo bailo cuando me levanto Sagrado Sola En mi casa En calzones En brasier Como esté Ay, yo sí Si buscan mis historias Antenoche Y antenoche Eran las once y media Yo sentía que necesitaba Puse mi merengue Ahí Suavemente Me sabe Once y media de la noche Ahí está la historia Pobre vecinos Ay, no, no me importa Estoy recién trasteada Pero les digo Miren Yo me hice una cirugía bariátrica Hace tres años Porque tengo dos hernias viscales La gente dice No, no, no No me para Vamos Otra vez ¿Cómo dice? Bésame Cuenta que está en calzones En brasier No, no, no Aquí no me imaginas A ver A ver A ver Yo podría hacer de una orquesta Ay, Yuji A ver Y así me la paso en mi casa Entonces me hice hace tres años Una cirugía bariátrica Porque los dolores eran tremendos Aunque todavía Estoy otra vez sintiendo Que se me duerme un poco esta pierna No le paro muchas bolas Y me mantengo Como poco De todo Chocolates Harinas De todo Porciones Porciones chiquitas Como todo el día Bailo Hago ejercicio Sola o acompañada Me monto en una bicicleta estática Que tiene ahí mi marido Le digo Bájeme el sillete Porque si no Pues ahí está El secreto es la felicidad Hago ¡Nos vamos! Gracias.